¿Qué es la Universidad de la Universidad? El Club de Mediación, formado por estudiantes de diferentes disciplinas, trabaja en la prevención de drogodependencia, de violencia entre iguales y de género, prevención de accidentes de tráfico, en la promoción de la salud alimenticia, en la promoción de la salud mental, en la promoción de la salud sexual. Nuestras herramientas son la risa, la provocación y el juego. Y así es como trabajamos con los universitarios y universitarias. Casi sin darte cuenta, te hemos hecho llegar el objetivo y forma de funcionamiento del club. Con pocos recursos y mucha imaginación, llevamos los hábitos saludables al campus. Trabajamos de tú a tú y probablemente luego nos recuerdes nuestra cara. Lo que de verdad nos importa es que te lleves nuestro mensaje. Mucha salud. Como representantes del Club de Mediación queremos agradecer al Instituto Andaluz de la Juventud otorgarnos el premio Andalucía Joven al Club de Mediación. Y queremos dar las gracias en mayúsculas porque no solo está premiando al Club de Mediación, sino que está premiando el compromiso que la Universidad de Sevilla tiene a través del servicio de asistencia de la comunidad universitaria con la salud de nuestros jóvenes universitarios, que son los futuros profesionales de nuestra sociedad. Todo ello lo hacemos apoyados por distintas instituciones a las que también hoy aprovechamos para darles las gracias.